de la información en relación a los casos de contagio de COVID-19 en nuestro país. Así es como cada día actualizan los casos y vamos a presentarle a continuación el detalle para este fin de semana porque Guatemala contabiliza 163,137 casos de COVID-19. Vamos a conocer a continuación los casos de generales que son activos estimados 7,911, también los acumulados registrados, como ya le mencionaba, 163,137, los recuperados estimados 149,342 y fallecidos registrados hasta la fecha 5,884. Pero vamos a conocer los datos al día de hoy porque luego de las pruebas realizadas por la cartera de salud se conoce que de las 1,980 tamizajes, 205 resultaron positivos. También se registran 30 muertes ocurridas en fechas anteriores, en tanto que en las últimas 24 horas no se reporta ningún deceso.